Este video corresponde a la clase del 28 de septiembre de la materia inglés para la licenciatura en enfermería CDH. Para seguir adelante con la clase, en la cual vamos a hacer un repaso de la frase verbal y las funciones de ING que serán evaluadas en el primer parcial, vamos a trabajar con el anexo del cuadernillo, las páginas 94 a 96, donde veremos algunas palabras que pueden ser utilizadas como sustantivos o como verbos. Tenemos que tener en cuenta y considerar que en inglés hay muchas palabras que pueden usarse como sustantivos o como verbos sin sufrir modificaciones, es decir que la forma de la palabra no nos ayuda a determinar si es un verbo o si es un sustantivo dado que no tiene afijos, no tiene sufijos ni prefijos. Por lo tanto, es importante identificar la función que cumplen para poder traducirlas correctamente y a qué parte de la oración pertenecen. Entonces, veamos un ejemplo donde vamos a comparar el uso de la palabra CARE en dos oraciones. Recordemos que dijimos ya en varias ocasiones que CARE cuando es un sustantivo se traduce como cuidado o atención y cuando es un verbo suele traducirse como cuidar. Si entonces, en la oración Rehabilitation Nurses Care for Patients with Temporary or Permanent Disabilities, al hacer la división en bloques de lectura, identificamos que Rehabilitation Nurses es una frase nominal, Patients es otra y Temporary or Permanent Disabilities es otra frase nominal y CARE aparece fuera de los bloques de lectura y funciona como verbo o como una frase verbal simple. La traducción en este caso sería Las enfermeras o los enfermeros de rehabilitación cuidan de pacientes con incapacidades o disabilidades temporarias o permanentes. En esta otra oración, Cultural factors may affect healthcare utilization, vemos que la división en bloques de lectura indica que Cultural factors es una frase nominal, May affect es la frase verbal y Healthcare utilization es otra frase nominal donde KEA funciona como sustantivo pre-modificador del sustantivo núcleo utilization. La traducción en este caso sería Factores culturales o los factores culturales pueden afectar la utilización o el uso de la atención o del cuidado de la salud. En el cuadernillo van a ver, si ahí se los voy a mostrar, si van a encontrar aquí en la página, no, este no es, vamos al cuadernillo, en la página 94 del cuadernillo tienen una breve explicación de los ejemplos que les acabo de mostrar y van a ver que hay varias palabras que pueden ser utilizadas como verbos o sustantivos, como en el caso de AIM, que puede ser objetivo o puede ser apuntar, o en el caso de DESIGN, que puede ser diseño o diseñar. Y entonces, para poner en práctica este tema, vamos a tener en la actividad número 1, que comienza en la página 94, donde les pedimos que determinen en qué caso la palabra resaltada es un verbo y en qué caso es un sustantivo. Entonces, para llevar adelante esta actividad, les vamos a pedir que realicen una división en bloques de lectura, por ejemplo, si yo quisiera traducir esta oración, dividiría esta oración, email address is invalid, email address sería una frase nominal, por lo tanto, address sería el sustantivo núcleo, is sería el verbo, entonces la dirección de correo electrónico es inválida. En cambio, en este caso, certain strategies es la frase nominal, are designed to address son verbos que corresponden a la frase verbal. Entonces, en este caso, la traducción sería ciertas o determinadas estrategias están diseñadas o son diseñadas para abordar múltiples o diferentes objetivos. Sí, entonces, en esta actividad les vamos a pedir que hagan una traducción al español identificando cuándo las palabras resaltadas funcionan como verbo o como sustantivo, es decir, como parte de una frase nominal o como parte de una frase verbal. En la actividad número 2, proponemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en la siguiente oración, place es un verbo. These long-term degenerative diseases place a high-cost burden on our healthcare systems. Las preguntas son, ¿en cuál de las siguientes oraciones place es un sustantivo? Luego tenemos lo mismo con la palabra record. Sí, y esta actividad continúa en la siguiente página. Entonces, de tarea, para la próxima clase, les vamos a pedir que trabajen con esas actividades, la actividad 1 y 2 del anexo. Para seguir adelante, vamos a también darles una práctica para el parcial, donde el foco estará puesto en funciones y traducciones de ING, un tema que vimos en el primer cuatrimestre, y las frases verbales simples y compuestas, es decir, frases donde aparecen modales o auxiliares. Entonces, aquí se las voy a mostrar. ¿Qué tienen que hacer? En la primera tarea de práctica, sí tienen que identificar las frases verbales y ubicarlas en la siguiente tabla. Sí tienen aquí una columna que corresponde a frases verbales simples, y tienen aquí opciones de frases verbales compuestas, es decir, donde hay un verbo modal más un verbo principal, o un auxiliar más un principal, o un modal más un auxiliar y un principal, o auxiliar, auxiliar y principal. Sí entonces, tienen que observar las oraciones, por ejemplo, lo primero que van a hacer es identificar la frase verbal y ubicarla en la tabla, sí entonces, en este caso, es la frase verbal de esta oración, si tuviéramos que ubicarla en la tabla, tiene dos verbos, por lo tanto, no es una frase verbal simple, can es un verbo modal, y reduce es un verbo principal, con lo cual, esta sería la manera de completar la tabla, can reduce, es una frase verbal compuesta, por un verbo modal y un verbo principal. Luego les pedimos que en una segunda tabla, ubiquen las palabras que están en negrita con ing, según su función, en esta misma oración, tenemos changing, y tenemos smoking, changing behaviors, es decir, conductas, o comportamientos cambiantes, o de cambios, es decir que aquí, la palabra con ing, funciona como un premodificador, es un adjetivo, o sustantivo, o frase premodificadora, del núcleo behavior, si yo tuviera que dividir en bloques, esta frase sería dividida en bloques, de la siguiente manera, cada uno de estos sustantivos separados por coma, pueden constituir un bloque de lectura separado, donde vemos que, por ejemplo, smoking, es una palabra que queda adentro de un bloque de lectura, por lo tanto, funciona como sustantivo núcleo, y entonces, aquí, vamos a hacer lo siguiente, dividimos en bloques, changing, funciona como premodificador del sustantivo behaviors, por lo tanto, iría ubicado, en esta parte, en esta columna, changing, y luego, la palabra smoking, aparece como un sustantivo, dado que está separado, por coma, en una enumeración, sí, de conductas, conductas de cambio, conductas cambiantes, relacionadas a la dieta, la actividad física, el tabaquismo, o el fumar, y la ingesta de alcohol, pueden reducir el riesgo de accidente cardiovascular, por lo tanto, smoking, iría aquí, en la columna de sustantivo núcleo, ¿sí? Entonces, luego tenemos nueve oraciones más, en total son diez oraciones, lo que tienen que hacer entonces, es identificar la frase verbal, y ubicarla en la tabla, en la segunda tabla, ubicar las palabras con ING, según su función, y finalmente, brindar una versión en español, de cada una de las oraciones. Recuerden que, estamos atendiendo consultas, de todos los medios disponibles, y esperamos que puedan seguir adelante con la práctica, y estén atentos a las novedades, dado que vamos a hacer algunos simulacros, preparándonos para el parcial.